Buenas a todos, soy Manfred de canal TSG y estamos en el 17º capítulo de Cookshaking 2 con los vikingos y bueno, veréis un mago en piliquitín cambiado simplemente he ofrecido pasadizar a estos y la mayoría me han dicho que sí y ahora pues bueno, me queda pues dar manduca para la peluca para esta gente que bueno, yo creo que lo vamos a hacer ya directamente así del tirón y los unificamos, que me tienen contento porque, a ver vale, esto para ti y tú guerra santa más 3 de piedad tal no, casi a ver, sí, te voy a declarar la guerra de también y venga, del tirón los dos a ver, vamos a por ellos ya vemos a los colegas vosotros, nada después seguiremos con estos o sea, vamos a a intentar unificar uuuh bien mi deseo vale no me importa solo tenemos que derrotar a este ejército el resto yo creo que lo vamos a derrotar casi automáticamente la absurda herejía del antiguo germanismo está extendiendo como un reguero de pólvora jordaland venga y mandar a los inquisidores a ver yo creo que también vamos a cargar contra esto vamos a intentar derrotarles porque me están tocando bastante los huevos es poner no, venga esto da igual tu súbdito rante no voy a mentir hubiese preferido un condado pero no me voy a andar quejando creo que me voy a unir a vuestra guerra tío es que os están pegando ah, no me deja no me deja uniros a vuestra guerra quizás porque tengo la tropa levantada no lo sé bueno, estos se encargan ellos no hay más tutía pues yo creo que vamos a intentar porque a ver una victoria de los mierdas estos de los a ver de estos nos quita nos quita bastante la victoria por la victoria nos quitan unos puntos que tampoco que no venga especialmente bien pero bueno hemos ganado rápidamente la otra esto que ha pasado esto porque se han rendido ahora muertos habrán basalizado no lo sé indistintamente les vamos a cortar y carguemos contra el ejército grande nos rendimos guay hecho y ya con esto tenemos dos territorios más para ver cómo te cómo te va esto necesitamos poco más poco poquito más para poder unificarlo sacreble venga y victoria a ver si antes que vengan estos bien buena victoria ven ahora cargad contra mí y los derrotaremos en defensa nos lo tenemos que matar los guía antes que vengan los otros ahora ya pueden venir que le ganaríamos hola tío alzamiento católico mejor perder la mitad que todos vamos a a ser conscientes de nuestras propias limitaciones y seguimos teniendo bastantes problemas con la leva tenemos muchas tropas pero no las podemos reclutar todas por el simple hecho de que no las tenemos o sea es que tío porque no quiero desafiarte si te quiero matar pues te mato hago así fe del germanismo donde se han alzado eso vamos a por ellos y vosotros esta vez os voy a necesitar porque no tenemos mucha tropa en el otro lado 400 y con esto es suficiente a ver a ver a ver vamos llamar al ejército a estos esta gente nos embosquea está guay la verdad mandan muchísimas tropas es que mirad que pedazo de ejército así de la nada ¿sabes? bueno si no son tan mancos y empiezan a perder pues a lo mejor ganamos la guerra y todo este territorio es muy bueno lo malo que de aquí voy a poder utilizar poquitas tropas mira esto lo podía conquistar y todo a ver no viene nadie a ayudarte eres católico lo podía conquistar y voy a expandirme por aquí pero es que yo creo que voy a centrar más en Irlanda de aquí que no quiero abrir más frentes al menos no de momento el tributo de la ira bueno mejor que los otros dos si que es bueno cargamos con todo esto fuera y la próxima guerra debería ser contra este y vamos terminando frente ¿cuántos años tienes tú? 47 bueno pues puede ser que nos dé tiempo a formar el imperio antes de que muera este el único problema que bueno a ver bueno el único problema uno de los muchísimos problemas que arrastramos es esto debería también caer lo de nuestro lado a ver si victoria bajamos y vamos contra ti mi misión Aniol ha sido éxito durante la visita de la corte pacífico bien pues tú me gustaría declararte la guerra santa pero casi mejor solo la conquista reclamar suami de facto para este y creo que si son los llamados a mis coleguitas lo van a conseguir que la mayoría bien más fe del germanismo que se expanda por todo esta zona no lo está consiguiendo se está consiguiendo en en mis territorios principales a ver tú dónde estás a ver aquí joder tío debería convertir esto tú te llevas bien conmigo esto es una cerda espero que muera no te conviertes ¿no? y tú bueno estás muerto así no te vas a convertir ay qué poco se convierte ciertos vasallos los de escocia están un peliquitín pesados demás uff no 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 tú o te conviertes o nada bien pues vale tú de jefe venga acepto el duelo y encima señalado tal con un poderoso golpe de hacha rompes el escudo de tu oponente por la mitad sin un escudo para esconderse se mueve desesperadamente su hacha contra tu cara aunque te apartas rápidamente puedes sentir la sangre corriendo por tu cara molesto cargas contra ot y le inflige varias heridas antes de que se rinda uff lisiado por tonto los huevos victoria 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 tío yo juraría que he cogido aquí que este que sea mi mariscal colega maestro de espías este y tú no a ti te necesito que te pongas a espiar este territorio debería caer en no mucho en cuanto se pongan a sellarlo de verdad y nosotros 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 deberíamos plantear nuestra nuestro nuevo avance ya contra estos eh es un rey es un rey bueno la pena no haber podido por todos porque al fin y al cabo es alzamiento antiguo a fe de germania 3.000 tropas tío mire que donde sale tanta peña la puta madre vamos a ver tropas y tropas menos mal que de Escocia sacamos cierta cantidad de soldados no no es nada desdeñable tío podemos dejar de desafiar a toda la banda por favor os lo pido Irlanda cuando pueda me abre reino reino y fue ya mis hijos porque cada uno se quede de su reino pero que todos sean del imperio esto está cayendo ya ya después carra el principal nos van a quitar ese territorio pero este no es fe del germanismo todavía no del bueno a ver antiguo vale no hay ningún problema mientras sea el antiguo no nos darán demasiado que los verdaderos y ahora todos contra él ojo sigo diciendo que es una gozada mucho mejor que lo drop a Sallo no hace falta llevarte tan tan bien fuera pero tú tío conviértete ¿no? ahí estás como mosqueado no te puedo asesinar bueno ya ya te forzarán a que cambies la religión porque esta es la religión buena ¿no? sí las buenas religiones a ver cargamos contra él no tenemos penalización son campesinos que bien bien masacre una muy buena masacre y bueno terminamos con ellos y sigamos ahora que nos tocaría por donde nos tocaría avanzar yo necesitaría estos territorios para a ti tío no te no te pasializas no tío porque no es mi señor de jure que si lo soy ah no no mierda es este eres tú el señor de jure de esta de esta peña ¿no? sí necesitamos a ver deberíamos plantearlo de alguna manera para que esto porque tú claro tú no eres rey eres comle y esto no te lo puedo usurpar reino menos que tengas una reclamación ¿quién es el solicitante de esto? pero esto es del comte yo digo del reino no lo puedo crear porque me faltan territorios y no lo puedo reclamar de la otra forma porque no son no son de los míos a ver a ver pues tengo que hacer alguna forma para bueno espérate alguna forma yo también soy gilipollas no tengo a un a un tío que me hace reclamaciones a ver tú ven para acá ponte a reclamar a ver si lo consigo rápido de julendia surpado de subses bien la mayoría de la población bien han sido aquí yo creo no me jodas no me jodas tío lisiado en serio una puta batalla que de mierda pues a lo mejor no unificaremos el el imperio con este porque seguramente muera de mala salud una pena pero bueno lo que hay a ver si hay una hay como se llama esta una curación de estas milagrosas que aparecen una vez cada 300.000 billones de años pero uy mira oh tío no me deja reclamarte y a estos o sea tú si te puedes basalizar pero en un territorio más que avanza en la buena dirección encima el líder campesino su señor de la nada debería matarte de todas las es cobarde pero es sociable mientras no me toco los huevos ahí se mira a ver más 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 necesito más a ver a pesar de tus mejores esfuerzos no has conseguido una muerte gloriosa en la batalla por desgracia ya no tiene la resistencia a constitución necesaria para sostener tu furia en lo que siga tal vez este tipo de cosas sea mejor dejarlo para los jóvenes joder vamos a perder de esto a saco no tenemos facciones si tenemos facciones tío yo juraría a ver tú tío tú quién eres o sea te concedo un ducado tío y me lo pagas con esto con estas tonterías tipo de gobierno ron un 30% es vicioso matadlo 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 y esto que me libró a ver más 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 la mayoría de la población bien joder mucho o tengo yo muchos territorios bueno si mira toda esta zona se está convirtiendo esta zona es la que más va a costar pero bueno necesitamos a ver para fundar el imperio como vamos 72 hombre yo creo que si conquistamos este o sea asesino conocido pero como tampoco voy a durar mucho no creas que me interesa demasiado a ver quien tengo niños lerda joder ahí fuera fuera de mi vista esta al menos además esta hasta ponerla de cura vale 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 no te puedo declarar la guerra si pero soy rompedor de tregua 73 pues ya pues gran guerra no me deja vamos a ver pues entonces no pues yo creo que la próxima en el próximo capítulo vamos a declarar la guerra a estos que como siempre tenemos muchos problemas y vamos a intentar conquistar tres territorios serían yo creo que ya suficientes el tres territorios serían 53 vamos a estar ahí para ver si se nos hace alguna reclamación por aquí o algo y espabilamos pero bueno a ver cuando era la guerra contra ti ya podría ser bueno pues vamos a dejar por aquí en el siguiente capítulo declararemos directamente la guerra a este imperio y ya bueno lo unificamos y bueno como siempre si os ha gustado un buen like y nos vemos en el próximo capítulo